Todos nosotros ya hemos escuchado y sabemos lo que el mismo Jesús dice que nuestra fe puede mover montañas. Y seguramente el Evangelio de hoy nos presenta una demostración de esta fe que puede lograr muchas cosas. Si quieres saber lo que nosotros podemos conseguir o lo que Dios puede darnos a través de una fe verdadera, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Las dificultades, las enfermedades, los problemas que tenemos y pasamos en nuestra vida son cosas que muchas veces nos sobrepasan. No sabemos qué hacer, no tenemos una salida, buscamos con nuestras fuerzas solucionar nuestros problemas y muchas veces no logramos. Era el caso de este centurión romano, que no era un judío, que no era una persona que conocía esta fe verdadera, pero que delante de esta dificultad se encuentra con Jesús y manifiesta esta fe. Esta fe que puede curar a su empleado, que puede devolver la vida al muerto, que puede iluminar nuestra vida, que puede incluso en este momento de pandemia indicarnos cómo tenemos que vivir, cuáles deben ser nuestras actitudes, como un cristiano debe portarse en este mundo. Y él ha demostrado una fe y recibe la alabanza del Señor diciendo, no he encontrado a nadie con esta fe como este hombre. Y por eso Jesús entonces hace el milagro, cura a su empleado. Es un texto utilizado también mucho en la celebración de la unción de los enfermos, invitando al enfermo a tener la fe que Dios puede darle la vida. La vida aquí, pero claro que también la vida eterna. Es el día de preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Creo verdaderamente en Jesucristo? ¿Tengo la seguridad de que Él puede devolverme la vida, iluminar mi vida, ayudarme en este momento de dificultad? Y no que Jesús sea como un supermercado donde yo busque solamente las cosas que necesito. La fe verdadera es como la de este centurión romano que dice, no hace falta, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme o para sanar a mi empleado. Es lo que nosotros repetimos cada vez que vamos a la misa antes de recibir la Eucaristía. Ojalá podamos tener esta misma fe, que la presencia del Señor también podrá darnos lo que nosotros estamos buscando. Ayudarnos en este mundo y llevarnos así a la gloria celestial. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.